Por indicaciones del Departamento Jurídico del Ayuntamiento, la Oficialía Mayor Municipal cambió el concepto de pago de compensaciones a los miembros del Cuerpo de Bomberos, lo que afectó a 14 apagafuegos que se encontraban de vacaciones o con alguna incapacidad para laborar. Esto generó la molestia de varios miembros de la corporación y acudieron directamente con la Oficial Mayor, Maribel Avilés Osuna, para solicitar una explicación. La compensación viene siendo de 12 mil pesos, y positar que una persona le llegó a un compañero 75 pesos, ya que ese dinero ya está destinado a compañeros para pagar en sus casas que están pagando, ya tienen destinado ese dinero para pagar colegiaturas de sus hijos. El representante sindical indicó que de no llegar a un acuerdo con las autoridades municipales, existe la posibilidad de realizar un paro laboral, ya que esta situación viola las condiciones generales de trabajo. Este problema se suma a la demanda que actualmente mantienen ambas partes. Es parte de la temática que tienen en la demanda de hace más de 12 años, pero hay una demanda que se viene, que es dinámica, que va subiendo el tiempo extraordinario, y obviamente lo que debe ser la administración municipal es pagarles el tiempo, ir caminando hasta pagarles el tiempo extraordinario que debe de ser lo que es. Por su parte, autoridades del Ayuntamiento de Mexicali señalaron que el oficial mayor, Maribel Osuna Avilés, no se encontraba disponible para dar declaraciones sobre el tema. Héctor Eduardo Padilla, Noticieros Televisa, Mexicali.